El nuevo SUV subcompacto del fabricante de automóviles de Corea del Sur, el Kia Sonnet, hizo su debut mundial en la India. Es el segundo modelo hecho en ese país después del Kia Celtos. El fabricante de automóviles dice que el Sonnet tiene un diseño distintivo y dinámico junto a varias características de nivel superior. Aquí te contamos todo lo que debes saber sobre el nuevo SUV subcompacto de Kia, el Kia Sonnet 2021. El nuevo Kia Sonnet tiene un diseño deportivo que es evidente por la exclusiva parrilla Tiger Nose de la marca, con una parrilla geométrica tridimensional, los faros en LED, DRL en LED con indicadores de giros integrados y luces traseras en LED que marcan aún más la distinción en la carretera. Algunas de sus otras partes interesantes incluyen rines de alación, rieles de techo plateado flotante, skip play gris en la parte delantera, salida de escape dual, así como skip play también en la parte trasera, además de luces traseras completamente LED que se conectan a través de un reflector lineal. El acabado GT-Line se ve más deportivo que la línea HT, todo esto gracias a sus detalles rojos en la parte delantera, la parrilla negra con alto brillo o piano black con el logotipo GT-Line, además de las placas protectoras en las aletas del difusor negro piano con detalles en color rojo. El interior del Kia Sonnet tiene una sensación y un atractivo superior, uno de los puntos de conversión es el sistema de infoentretenimiento integrado con una pantalla táctil de alta resolución de 10.25 pulgadas, la más grande de su segmento, con un sistema de navegación GPS de tráfico en vivo, además de ser compatible con Android Auto y Apple CarPlay, algo muy obvio ya por estos tiempos. Hay un panel de instrumentos de 4.2 pulgadas que muestra información múltiple en diferentes colores, incluyendo un modo de manejo, navegación paso a paso, sistema de monitoreo de presión de los neumáticos, entre otros. Y para proporcionar entretenimiento el nuevo SUV compacto de Kia ofrece un sistema de audio Bose Premium con 7 bocinas y un subwoofer. El Sonnet es el primer automóvil en su segmento que ofrece iluminación interior LED según el estado del sonido. Otros puntos destacados incluyen purificador inteligente de aire con protección contra virus, asientos ventilados para el conductor y el pasajero delantero. Arranque de motor a través del sistema UVO, una app que puedes descargar en tu celular. Llamen inteligente con arranque por botón. El Sonnet GT Line tiene costuras rojas en el volante, en los asientos y en los apoyabrazos de las puertas, junto con un volante de corte achatado en la parte inferior. El Kia Sonnet 2021 ha sido ocupado con varias características de seguridad activas y pasivas, incluyendo 6 airbag, control electrónico de estabilidad, ayuda de arranque en pendiente, gestión de estabilidad del vehículo, asistencia de frenado, sistema de antibloqueo de frenos con distribución electrónica de fuerza de frenado, sensores de estacionamiento delanteros y traseros, anclajes Isofit, monitor de presión de los neumáticos, faros automáticos y faros antiniebla. Hay que tener en cuenta que las características de seguridad mencionadas anteriormente varían en función de las versiones que compremos. En cuanto a las versiones de motorización, el Kia Sonnet incluirá un motor turbo de gasolina de 1.0 litros, además un gasolina 1.2 litros aspirado y un diésel de 1.5 litros. Los tres trenes motrices serán trasladados del Hyundai Benway. Habrá múltiples opciones de transmisión, incluyendo una manual de 6 velocidades, una automática de 6 velocidades solo para la variante diésel, una automática de doble embrague de 7 velocidades solo para la variante gasolina turbo y otra IMT o transmisión manual inteligente para el turbo con variante de gasolina solamente. En cuanto a sus competidores, esta SUV de menos de 4 metros desafiará el dominio del Suzuki Vitara, el Hyundai Benway, Ford EcoSport y los próximos Renault Tiger, Nissan Magnite o el Honda HR-V, a los cuales todos ya le hicimos un video y puedes ver en este canal. En la India, el Kia Sonnet 2021 llegará a los concesionarios en el mes de septiembre y se espera que como sucedió con el Celtos, este modelo se traslade a otros mercados emergentes como el latinoamericano y si bien los precios se revelarán apenas la próxima semana, se espera que cueste entre 10.700 dólares para el modelo a gasolina de nivel de entrada, hasta los 16.000 dólares americanos para las variantes diésel más completas. Y bien, ya lo viste, ya lo conoces y la pregunta es ¿te comprarías uno cuando llegue al país? Déjame tu comentario y estaremos hablando al respecto. Y recuerda, que si te gustó lo que viste, por favor compártelo, dale like y suscríbete. De esta forma haces que el canal crezca y podamos hacer muchos más videos para ti. Muchísimas gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!